¿Camila, Camila? Sí, partamos. Sí. ¿Me escuchan bien? Sí, es que tengo un par de problemas con la conexión, es un poco intermitente. Pero, bueno, le damos la bienvenida de parte de la unidad de evidencia Conexión e Incidencia. Mi nombre es Camila Flores y actualmente soy la asistente de la unidad. Nos pone muy contentos la convocatoria, veo que aún se sigue conectando gente. Así que también esa comunidad nos pone muy contentos para dar inicio a este primer taller teórico-práctico. Y a continuación los voy a dejar con Paula Luengo, nuestra co-coordinadora, quien nos va a dar unas palabras de bienvenida y también va a presentar un poco sobre la unidad. Muchas gracias Camila, bienvenidas y bienvenidos a todos y a todas. La verdad es que estamos muy contentos de comenzar este ciclo de talleres teórico-prácticos de formación, hacerlo junto a la comunidad COE y a todos ustedes que han querido sumarse a esta iniciativa. Hemos podido ver en los últimos, sobre todo en los últimos meses, cómo ha reflotado un diagnóstico sobre la poca conexión que existe entre el mundo académico y la sociedad en su conjunto. Con este primer taller entonces vamos a inaugurar oficialmente y con mucho entusiasmo también la unidad de evidencia, conexión e incidencia de COES, ESI es el acrónimo. Es una unidad que pretende colocarse como un puente entre la investigación científica que emerge desde COES y no solo desde COES y la sociedad especialmente, la sociedad chilena, facilitando la vinculación entre la academia y su contexto. ¿Por qué evidencia, conexión e incidencia? ¿Por qué estas tres palabras claves? Bueno, es decir, entendemos la evidencia como un punto de partida y también como un punto de llegada. Investigar con un enfoque aplicado implica involucrarse con la propia comunidad para la resolución de un determinado problema o de la contingencia o de necesidades específicas, ofreciendo el conocimiento que emerge desde las evidencias empíricas como un conocimiento al servicio de la búsqueda y consolidación de respuestas aplicadas a estas necesidades. También a las necesidades locales. Poniendo en diálogo los modelos teóricos y nuestras hipótesis con estas necesidades reales, volvemos a la reflexión teórico-práctica de manera más robusta, más creativa y dando cuenta también de la complejidad. Nuestro segundo eje de conexión explica también este desafío de conectar personas, organizaciones de la sociedad civil, actores sociales, tomadores de decisiones en política pública, líderes locales, líderes municipales, ciudadanos y ciudadanas con la academia. Para producir sinergias capaces de justamente identificar y definir y buscar estas buenas soluciones creativas, innovadoras, transformadoras a los problemas públicos que nos da como sociedad. Por esto, finalmente consideramos también el eje de la incidencia como fundamental en este proceso de conexión de frente entre la academia y la sociedad en su conjunto. De alguna manera, indica considerar la necesidad de ser relevante desde las primeras etapas de investigación y el conocimiento vinculado al contexto de las personas y sus comunidades, haciendo alcanzar la evidencia de la investigación aplicada en áreas relevantes para la sociedad, en particular la sociedad civil. Como investigadores no siempre, ni sistemáticamente, hemos recibido una formación con herramientas que nos permitan este tipo de enfoque en nuestro quehacer. Por eso, como ESI, dentro de estos nuevos objetivos, los cuales se enmarca, digamos, el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social COE, comenzaremos este ciclo de formación en esta línea. Y este taller de hoy, en escritura, de notas de política pública, busca ofrecer herramientas concretas para producir documentos que puedan abordar y analizar un problema público desde una mirada experta y basada en evidencias, considerando como audiencia una audiencia más amplia que la que estamos acostumbrados, que son las fronteras de la academia. Y desde ya agradezco especialmente y agradecemos especialmente a Matías Bertelón por su generosidad en el compartir sus conocimientos de manera aplicada en esta área. Así que bienvenidos, bienvenidas y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Paula, por tus palabras. Ahora daremos inicio oficial al taller, pero antes me gustaría presentar a Matías, quien es profesor asociado de la Escuela de Negocios de la Universidad Dolphi Baños en Viña del Mar. Obtuvo su maestría y doctorado en Economía en la Universidad de Maryland, Estados Unidos. Ha sido profesor invitado asociado en el Departamento de Economía de Dartmouth College investigador invitado en el Fondo Monetario Internacional y consultor del Banco Mundial. En la actualidad además investigador adjunto de COES e investigador asociado del Centro de Economía y Política Regional de la Universidad Dolphi Baños. Además, dentro de su trayectoria se destaca por investigar temáticas de economía de educación, laboral y de la salud, incluyendo el estudio del rol de la reforma que introdujo la jornada escolar completa en Chile, la calidad del trabajo materno y la participación laboral. Así que muchas gracias también nuevamente a Matías por su disponibilidad para este taller. Así que ahora los dejo con ustedes. Gracias Camila. Bueno, gracias Paula y Luis por la invitación. La verdad que también para mí esto es algo nuevo, una experiencia nueva de compartir mi propia experiencia con este tema que tiene que ver con el desarrollo de notas de política pública, como también se le llaman los policy briefs. Así es que yo voy a compartir lo poco que tengo respecto de este tema, pero no tengo ningún problema en continuar este proceso si es que vemos que hay más necesidad de profundizar y con gente que quiera también trabajar más específicamente, porque yo creo que se nos va a hacer corto el tiempo que tenemos ahora, pero repito, yo estoy abierto a que sigamos cooperando. Entonces yo les voy a contar ahora un poco el proceso que yo mismo pasé por aprendiendo de alguna manera este tema que tiene que ver con hacer notas de política pública. Entonces déjenme compartir la presentación. ¿Se ve o no? Sí, todo bien. ¿Están viendo? Ya. Sí, se ve bien. Perfecto. Entonces, yo creo que tengo que ser honesto y la verdad que yo aprendí esto hace poco, un par de, el año pasado, me tocó participar de un proyecto, nosotros con un grupo de colegas presentamos un proyecto a esta agencia, a esta agencia que se llama PEP, Partner for Economic Policy, es una agencia canadiense que nos financió una investigación precisamente sobre el tema de la jornada escolar completa y su efecto sobre la participación laboral femenina y la calidad del empleo en Chile. Y ellos son una organización, yo creo que de la cual COES podría aprender bastante, porque ellos no solamente financian proyectos de investigación, sino que apoyan a los equipos investigadores en una serie de temas. Y uno de los temas de apoyo, aquí yo estoy preguntando la foto que nos tomamos el año pasado en Sudáfrica, uno de los temas es apoyo en difundir la investigación que se hace. Y específicamente dentro de ese apoyo a la difusión, a través de financiamiento para seminarios, distintos tipos de actividades, uno de los talleres que trabajamos, todos los que son parte de los múltiples proyectos que ellos tienen, se trabaja un taller respecto de desarrollo de notas de política pública, que es justo lo que vamos a hablar hoy. Entonces yo la verdad que tengo que reconocer que parte de lo que voy a presentar acá lo tomé de lo que yo aprendí en este taller. Así que ahí va mi reconocimiento a PEP, que nos ha apoyado mucho, es decir, una experiencia muy valiosa, así que a los que quieran les invito a conocer PEP y pueden presentar proyectos. Es una organización importante, finanza proyectos en América Latina, en África y en Asia. Ok, entonces, la idea de la nota de política pública o el policy brief es que es parte de una estrategia de influencia que uno debiera tener como investigador. Ahora ya no basta con ser investigador, ahora hay que ampliar el rol que uno tiene y es casi como hacer un influencer, como son los influencers en las redes sociales, uno tiene que también transformarse de alguna manera en un agente de influencia, de cambio en la sociedad. Entonces, esa estrategia de influencia tiene algunos elementos que, primero, que son determinar o tener claro quiénes son los actores relevantes asociados a mi proyecto de investigación. Quiénes son, dónde se toman las decisiones. Por ejemplo, si yo tengo una, en nuestro caso, un proyecto del efecto de la jornada escolar completa, entonces, bueno, saber identificado dónde en el Ministerio de Educación está la unidad que diseñó e implementa esta política. Entonces, uno tiene que mirar dónde está en los policy makers, dónde están los actores relevantes. Y ahí, nosotros vivimos en el mundo de la academia, y bueno, en la academia a veces nos cuesta comprender cómo funciona el mundo de la política o de los policy makers, y también un esfuerzo que tenemos que hacer es comprender cuáles son las reglas, cuál es el mundo en el cual ellos se mueven, porque parte de nuestra labor está pasar lo que desarrollamos, nuestro conocimiento, a ellos. Y para eso hay que entender el mundo de ellos, no el nuestro. Después uno tiene que buscar hacer el típico networking, uno tiene que buscar conocer a la gente relevante en el aparato público, o en el sector privado, o en las ONGs relevantes asociadas a mi problema, me tengo que dar a conocer, tengo que establecer relaciones, establecer credibilidad, confianza, es relevante esto. Entonces uno tiene que hacer también un esfuerzo de networking. Y dentro de ese esfuerzo, algo bien relevante para nosotros es el lenguaje. Nosotros tenemos un lenguaje como académicos, que es conocido para nosotros, que es evidente, que lo manejamos, es fácil, pero aquí también hay que empezar a aprender otros lenguajes. El lenguaje nuevo del policy maker, el lenguaje de las comunicaciones, también tenemos que hacer un esfuerzo por aprender de la gente de comunicaciones, que nos tienen que enseñar algo. Nosotros podemos saber del tema técnico, pero en general somos muy malos comunicando, sabiendo comunicar a un público general. Entonces también tenemos que aprender de la gente que viene del área de comunicaciones. Entonces la idea tampoco es que nos convertamos en lobistas y que estemos dedicando una cantidad gigantesca de tiempo a este tipo de tareas, pero deberíamos estar pensando en estos temas, al menos cuando escribimos la nota de política pública. El policy brief, cuando uno lo está escribiendo, debiéramos tener estos elementos en mente. Entonces, una de las cosas del punto de partida que uno debe tener aquí es que en el trabajo académico que nosotros tenemos, tenemos siempre en mente una pregunta de investigación, o nuestra idea es que detrás tenemos un objetivo de investigación. Pero ese objetivo de investigación no necesariamente es el mismo que la pregunta de política que se está haciendo, el policy maker relevante al cual nosotros queremos llegar. Entonces nosotros tenemos que empezar a pensar o a transformar nuestra pregunta de investigación en cuál es la pregunta relevante para el policy maker. Entonces, por ejemplo, en el paper nuestra preocupación es saber cuál es el impacto, o sea, un impacto causal entre la implementación de la política de jornada escolar completa, que los niños pasan más tiempo en el colegio, y cómo demostrar que eso tiene un efecto causal sobre la calidad del empleo femenino. Pero esa no es la pregunta que le importa al policy maker. Al policy maker le importa si mejoró o no el empleo, si mejoró o no la calidad del empleo, en cuánto mejoró, cómo mejoró, y qué puede hacer él para mejorar el empleo. Entonces esas son las preguntas. Entonces tengo que tratar de pasar desde mi propia pregunta, salirme de mi mundo, donde yo tengo mi pregunta, a empatizar con la pregunta del policy maker. Y esa es la que yo debiera poner en el policy brief. No mi pregunta. La pregunta de él. Tratar de responderle la pregunta a él. Al policy maker relevante al cual yo quiero llegar. A todo esto, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, levante la mano. Si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Ya, entonces el punto partida es... Dale Luis. Sí, una cosa práctica, si es que este PPT lo podemos después compartir. Sí, por supuesto. Yo lo voy a enviar. Gracias. Ya, entonces el punto de partida mental mío debería ser aquí, ¿cuál es la pregunta de política que quiero responder? O que quiero que un policy maker responda. Aquí les presento una tabla que puede servir para todos, para tener en mente, las diferencias que debieran haber entre el documento de investigación, mi paper, lo que sea que estoy haciendo, y la nota de política pública, el policy brief. Entonces, hay elementos que son diferentes. La audiencia de mi paper es una audiencia puramente académica. Me interesa publicar el paper, que me lo lean mis pares, lo lea, no sé, el referí, etcétera. Estoy preocupado de esa audiencia y todo mi esfuerzo en el paper es acerca de eso. Pero la nota política pública es completamente distinta. No apunta a gente que sabe del tema. Es gente no informada o medianamente informada, que está aplicando o está trabajando en un medio típicamente aplicado, en una ONG o en el gobierno. Por lo tanto, no está preocupado de las preocupaciones, digamos, bien pequeñas que tenemos los académicos, que es nuestra disciplina. Después del foco, nosotros estamos enfocados en responder preguntas de investigación. El foco del policy brief va a depender de la audiencia, que puede ser estar enfocado a describir una situación o puede estar enfocado a responder una pregunta de política bien práctica que tiene, de la cual está vinculada mi pregunta de investigación hacia una pregunta aplicada práctica del policy making. Después del contexto de uso, nuestro paper está pensado en influir a nuestros pares, a generar influencia en el ámbito académico, pero el policy brief no. La idea es hacerlo amplio, que uno pueda captar el interés de una audiencia mucho más grande que los pares, que sea gente que trabaja en el sector específico donde yo estoy investigando, donde yo estoy investigando, una audiencia más amplia. Entonces tengo que inmediatamente salirme de la idea de que esto es un documento técnico, sino que esto es más bien un documento de difusión. Es para una audiencia general. Y por lo tanto eso cambia completamente desde la forma en que lo escribo hasta la forma en la cual lo estructuro. No es el paper. La metodología, bueno, nosotros cada uno, en nuestras ciencias tenemos nuestra propia metodología. En el policy brief la metodología es una cuestión completamente secundaria. Es posible incluso ni siquiera incorporarla, ni siquiera hacer mención respecto a la metodología que uno tiene en su trabajo de investigación. Vamos a hablar sobre eso. Y después, bueno, el lenguaje tiene que ser súper claro, súper simple, súper directo, nada de cosas rebuscadas ni técnicas, la técnica lo menos posible. De nuevo, para alcanzar una audiencia lo más general. Entonces esto es un esfuerzo que es un esfuerzo para nosotros como académicos, simplificar nuestro lenguaje, lo que escribimos, nos gusta escribir, ser preciso, usar el lenguaje técnico, pero aquí vamos a tener que hacer un esfuerzo distinto. Entonces, instrumentos para comunicar nuestra investigación hay múltiples. Yo puse ahí una serie que tenemos y esta charla es acerca del policy brief, pero también lo interesante del policy brief es que nos va a servir, además si hacemos un buen policy brief, puede servir de base para entrar a otros, en otros instrumentos. Por ejemplo, en redes sociales, en columnas de opinión, artículos de prensa, etc. El policy brief es un material que puede servir de base para generar material para otros medios. Entonces, es una buena inversión desde ese punto de vista. Si yo hago este esfuerzo, de aquí pueden salir otros subproductos. Entonces también eso es un incentivo para todos, para hacer un esfuerzo en dedicarle un poco de tiempo a hacer un policy brief para cada paper que tengo, por ejemplo, y después ahí puedo sacar más material. Entonces, entrando directamente al policy brief, ¿qué es lo que debiera tener un policy brief? Debiera primero ser pensado en destacar el problema central o el problema urgente que desde el punto de vista del policy maker se quiere resolver, no desde el punto de vista de lo que estoy haciendo yo como investigador. Entonces, de todo mi documento tengo que pensar ¿cuál es el problema urgente, actual, concreto, más importante que un policy maker, ya sea privado o del gobierno o cualquier persona o cualquier segmento que yo quiera influenciar? Que a él le importa. No es lo que a mí me importa, sino que a lo que al otro le importa. Debiera esbozar claramente recomendaciones de política que se pueden abordar con mi trabajo, proporcionar evidencia, justificar por qué, pero no de una manera muy técnica, tratar de simplificar la parte técnica de la justificación. ¿Ok? Y proporcionar insight, información relevante, cosas que sean interesantes y que le queden al policy maker, puede ser un ejemplo, el caso de una persona, ¿a qué cosa que le quede al policy maker una idea clara de lo que yo estoy tratando de informar? ¿Ya? Entonces, súper importante, esto no es el abstract del paper, no es un resumen, ¿ya? No es pescar el resumen o el abstract del paper y ponerlo en el policy brief. No, para nada. O sea, hay que casi como olvidarse del abstract de que uno había hecho de su paper. ¿Ya? Ni siquiera usarlo, yo no lo usaría, ¿ya? Porque tiendo a volver a la forma en la cual pienso escribir mi paper, mi abstract me vuelve al paper. Entonces, no. Ya, entonces ahora en términos prácticos, los elementos, yo voy a hablar del modelo que conocí yo, en el cual yo he trabajado armando policy brief, que es bien sencillo, no sé, no sé, aquí esto va a ser una, yo creo que va a ser parte de la tarea de la unidad, definir quizás un modelo, llegar a un, ¿cuál va a ser el policy brief, la estructura, el modelo de policy brief que vamos a tener en COES? Yo creo que esa es una tarea que debiera abordarse. Yo les voy a mostrar el que yo conozco. Entonces, una nota pública debiera tener, en general, entre dos y cuatro páginas, no más. Debe ser un documento, eso no parece mucho para nosotros, que estamos acostumbrados a leer mucho, pero para un policymaker que no tiene tiempo, que está apagando incendios en el día a día, cuatro páginas es mucho. Dos es más que suficiente. Tiene que ser escrito para una audiencia no académica. Idealmente usar artográfico, arte de infografía, entonces que sea bien dinámico, bien interesante, que yo lo pueda mirar, no tenga que leer tanto quizás. Atractivo, con color, entonces ahí va a haber, hay que hacer un esfuerzo de generar un diseño como unidad probablemente, tener un, tener un, un template de cuál sería el policy brief para COES. ¿Ya? con color atractivo. Me entiendo, perdón, ¿te pasó una consulta? Dime, ¿quién está hablando? ¿Cómo es el trabajo de referencias bibliográficas dentro de un policy brief? Nada, cero. Te voy a mostrar ejemplos, no es necesario, absolutamente innecesario. Al policymaker no le importan las realidades. Y lo que tú puedes hacer es poner la referencia de tu trabajo, nada más. Y después de ahí de tu trabajo aparecen todas las otras referencias. Hay varias formas de hacer eso. Una forma que se puede usar es por ejemplo poniéndole al policy brief poniéndole un código QR que te vincula a tu paper. Entonces, el policymaker le interesa, hace un, levanta el código QR y aparece tu paper. Y ahí están las referencias. Pero en el policy brief nada, no debieran haber. Matías, yo tengo una pregunta chiquita también antes de ver. En el caso de tu ejemplo que tenías cuando ponías la pregunta de investigación de tu paper y la ponías en el lenguaje del policymaker, ¿esa pregunta está predefinida cuando tú defines la de tu paper o puede cambiar dado lo que el policymaker cree? porque yo creo que hay varios enfoques sobre esto. He escuchado a otros profesores que dicen uno tiene que tratar de hacer como inception en donde uno quiere plantar ideas en la cabeza del policymaker de las cosas que uno investiga pero a veces el policymaker tiene otras ideas en la cabeza entonces básicamente la pregunta es cómo tú llegaste a definir esa pregunta de la que tú crees que está en la cabeza del policymaker. Es bien hablando con el policymaker y entendiendo lo que quiere entender o lo que quiere sacar de esto o es la que ya viene predefinida cuando tú fijas la pregunta de investigación de tu paper. Yo creo que en esto no hay una respuesta única porque distintos modelos de policy briefs al final yo les voy a dejar una lista de instituciones que tienen policy briefs y que tienen distintas estructuras entonces yo creo que los dos enfoques son válidos tú puedes tener tu pregunta y tú tú puedes querer empujar una agenda y llevarla al policymaker poniéndosela en el lenguaje que él la pueda entender. Otra forma es lo que yo estaba planteando que es tú tratas de entender te reúnes con el policymaker que te interesa influir y te interesa entender cuáles son las problemáticas que le preocupan a él y en base a las problemáticas que le preocupan a él entonces yo puedo escribir un policymaker un policy brief que vaya a responder su pregunta por la evidencia que yo tengo entonces qué de mi evidencia y la evidencia que yo generé me permite ayudarlo a él a responder las preguntas que él tiene entonces tú podrías tener los dos enfoques yo no creo que son excluyentes uno podría generar incluso distintos policy briefs para las distintas audiencias no tampoco es algo que tengo que tener uno solo o tengo que ser flexible entonces como veis ahí el punto de partida es un punto de partida entonces yo puedo tener puedo enfocar mi mensaje a distintas audiencias entonces puedo generar quizás puedo generar un policy brief un poco más específico más técnico para una audiencia y otro más general para otra audiencia no tiene que ser único para que vean este es el policy brief que nosotros construimos en nuestro equipo con la ayuda de la gente de PEP esto fue finalmente el producto que nosotros sacamos ustedes pueden ver la estructura aquí yo voy a hacer referencia a esta estructura los elementos más importantes de esto bueno está la identificación de ahí debiera aparecer algo como COES debiera estar identificado que es parte de un policy brief de COES está el título lo relevante del título están los mensajes claves súper importantes los highlights del paper hay una introducción muy breve después hay un aquí esto es el análisis o la metodología queda reducida al mínimo ahí están básicamente los datos uno puede tener algún box con información extra como decimos nosotros acá que explicábamos la jornada escolar completa y los temas más grandes debieran estar en los hallazgos los resultados después voy a hablar más en detalle de cada uno de estos elementos y las conclusiones e implicancias de política si ustedes ven alguien preguntó acá creo que era Alejandro no hay referencia ninguna referencia entonces estos son los elementos centrales al menos del modelo que les voy a mostrar aquí después les voy a mostrar algunos otros ejemplos también para que los vean entonces ¿qué es lo que es? ¿cuál es la estructura? la estructura es un título un mensaje clave o highlights que pueden ser dos a cuatro viñetas con un resumen súper importante bueno ahora muchos papers muchos journals están pidiendo que uno además del abstract mande los highlights entonces ahí también hay una aproximación pero que a veces más técnicas disculpa para el journal son súper técnicos aquí debieran ser más generales ¿alguien? sí, Vicente Vicente, hola oye tengo una pregunta en el en el folleto que mostraste antes esas dos páginas ¿qué tamaño tiene eso? eso son dos hojas de oficio perdón de carta es una hoja de carta por lado y lado ah perfecto ya entonces de hecho nosotros lo imprimimos el año pasado tuvimos un evento un evento ahí en con Coes donde presentamos esto nosotros lo imprimimos y se lo dimos a la gente que llegó al evento donde presentamos los resultados del paper para una audiencia general entonces esto lo gracias es que tú lo puedes imprimir y se lo entregas a la gente como una cartilla de tu paper de tu trabajo ya entonces un contexto una descripción del problema un tercio de página no más que eso muy sencilla muy breve la pregunta investigación y la metodología también muy breve un tercio de página dos párrafos un párrafo no más es difícil para nosotros aceptar eso como académicos no vamos a hablar de la metodología y todas las ventajas de lo que estamos haciendo pero sí hay que dejarlo al lado por más que nos duela después lo más importante son los hallazgos uno cuenta sus hallazgos voy a hablar un poquito más en detalle sobre eso y después las recomendaciones de política que es lo que le importa al policymaker y aquí de nuevo siempre teniendo en mente cuál es la audiencia objetivo cuál es el objetivo que yo estoy buscando como planteaba este año puede ser que estéis tratando de influenciar o tratando de responder una pregunta específica o un conjunto de preguntas entonces voy a ir por cada uno de estos elementos mencionando algunas cosas relevantes que creo que son que hay que hay que hay que tener en mente para escribir el título el título es bien importante entonces los títulos son el punto de partida y ojo no es el mismo que el paper no es el mismo título esto es como reescribir el título del paper el título del paper en general son aburridos son técnicos entonces no no es reescribir o poner el mismo título que el paper tiene que apelar a un público general tiene que ser atractivo ahí todos tenemos nosotros tenemos dificultades y por eso aquí puede ayudar mucho a la gente que sabe de comunicaciones ayudarnos a poner lo que nosotros estamos tratando de decir en un lenguaje que sea atractivo para un lector en términos generales que tenga algo algo como dice Garimel de chispesa que tenga algo entretenido en esto se parece un poco a cuando uno escribe un titular por eso que la gente de comunicación nos puede ayudar acá yo no enviaría un policy brief sin haberlo pasado por alguien que sabe de comunicaciones sin elegir un título sin pasar por la lectura de alguien que sabe de comunicaciones y uno puede usar también preguntas para despertar curiosidad entonces yo le puse aquí algunos le voy a poner algunos ejemplos ahí está nuestro propio trabajo el título de nuestro paper era horario escolario más largo cuidado de niños y la calidad del empleo de las madres evidencia de una reforma escolar en Chile ese era el título de nuestro proyecto y del paper y obviamente ese título no sirve para un policy brief entonces nosotros con la ayuda de la gente de BEP llegamos al siguiente que era jornada escolar más larga ayuda a madres a encontrar mejores trabajos en Chile es casi el título es casi como el highlight número uno es como si yo lo único que pudiera decirle al policy maker me lo encuentro como dice los gringos en el elevator talk me lo encuentro por 30 segundos ¿qué le voy a decir de mi trabajo? es la única idea que él se tiene que llevar o la idea principal que alguien se tendría que llevar leyendo solamente el título en realidad del policy brief lo más importante es el título y los highlights son las dos cosas más importantes porque con los bombardeados de información que estamos es lo único que puede quedarle a alguien que está manejando mucha información ahí les puse les voy a leer en el ejemplo porque se me está acabando el tiempo les dejé algunos ejemplos más de otros transformaciones entre un título de un paper y el título de un policy brief eso va a estar en el documento que les va a llegar ok los highlights también tienen que ser la esencia del trabajo súper súper resumido cuáles son las ideas que yo quisiera que el policy maker se llevara de mi paper dos tres cuatro no más bien cortitas hay algunos ejemplos de las que pueden son los ejemplos que yo usé para el policy brief que al final terminamos en el equipo consensuando que iban a ser los highlights de nuestro trabajo ampliar el horario escolar en la educación básica ayuda a que la madre encuentre trabajos de mejor calidad entonces es como una afirmación bien directa bien sencilla no explico ahí de dónde sale ese resultado ni por qué ni cuál es la metodología no importa es el punto central que quiero que se lleve alguien que lee este documento que la jornada escolar completa sí ayuda a las madres a encontrar trabajos de mejor calidad y después uno puede ir agregando algunos otros puntos adicionales también y esta es otra cosa que se puede hacer que también es recomendada ustedes pueden hacer los highlights de manera visual como este trabajo este es un trabajo que puso su highlight no de manera escrita sino que de una manera visual entonces le puso le puso ahí unos elementos que llaman la atención entonces tiene un efecto positivo entonces este es un trabajo sobre empleo en Tanzania entonces le pusieron algunos elementos visuales entonces tengo que tratar de hacerlo lo más atractivo posible para mí la parte de contexto como el problema planteamiento del problema bien breve 150 palabras no no hay que presentar mucha mucha evidencia técnica no es acerca de describir el problema de manera técnica ni la revisión de la literatura no para nada simplemente describir cuál es el problema general y el lenguaje aquí es clave que no es un lenguaje técnico después viene la pregunta de investigación en la pregunta de investigación súper breve puede incluir los datos que usé la metodología si es un experimento si es una simulación pero aquí es bien importante preguntarse si es absolutamente necesario en nuestro policy brief al final decidimos sacarlo porque la explicación de la metodología complicaba la comprensión de lo que habíamos hecho entonces no pusimos de hecho una metodología en metodología empírica todo lo que hicimos en términos de estimaciones econométicas etcétera no no es necesario porque la audiencia no va a comprender lo que nosotros hacemos en términos técnicos así que bien importante esto tratar de sacarlo si es posible los hallazgos y resultados un resumen yo no tengo que presentar todos mis resultados a veces tenemos trabajos donde ahí tenemos muchos resultados y tenemos la tendencia a querer mostrarlos todos no no es necesario uno o dos resultados o los resultados principales de nuestro trabajo basta no tratar de ser comprensivo o sea incluir todo tratar de presentarlos de manera visual con gráficos con infografía en vez de con una tabla o con regresiones o con entonces por ejemplo este es uno lo tomé también de un policy brief que presentaba sus resultados entonces usó una infografía para presentar parte de los resultados hay un ejemplo o el nuestro mismo que nosotros presentamos una tabla con los coeficientes y las estimaciones presentamos un gráfico donde presentamos el efecto sobre dos grupos distintos para distintos tipos de calidad de empleo y para por ejemplo mujeres de baja educación y las mujeres y todas las mujeres tratar de usar elementos visuales para presentar los resultados más que palabras igual a veces hay que explicarlo pero apoyarse de elementos visuales y finalmente las conclusiones del documento debieran ser que tratar de responder las preguntas que el policymaker no está haciendo o le gustaría que nosotros respondiéramos y nosotros tenemos entonces que tratar de adaptar lo que hicimos en el lenguaje y explicar cómo respondemos esa pregunta tenemos que también le podemos ofrecer respuestas de cómo aplicar lo que nosotros hemos desarrollado en nuestro trabajo cómo aplicarlo a su trabajo en la práctica qué pueden hacer con lo que aprendieron de nosotros y obviamente solamente sugerir lo que nosotros podemos apoyar con nuestra con nuestra investigación ok entonces también ahí por ejemplo uno de los uno de los trabajos que que me tocó ver ponía sus conclusiones o su su policy e implications las implicaciones de política las ponía de una manera visual entonces no vamos a tratar de usar herramientas visuales para mostrar mi resultado y para cerrar entonces voy a voy a mostrar algunos ejemplos primero les voy a mostrar algunos ejemplos de lo que no debiera ser un policy brief no debiera ser su nota no debiera ser algo como esto estos fueron los primeros de hecho en el PEP fueron los primeros policy briefs que hicieron ni algo como esto o sea no debiera ser un texto que además tienen unos títulos gigantescos de largo ustedes pueden ver ahí unos títulos kilométricos que son básicamente los títulos del paper con unas tablas de coeficientes de estimaciones de regresiones o de lo que sea eso que está ahí o de simulaciones y con unos textos si ustedes los leen se los voy a ver ahí están que son técnicos esto es un resumen más o menos del paper entonces esto no es un policy brief no debiera ser algo así si termino así no debiera no debiera mostrar esto ahí hay otro ahí debiera ser algo más como esto este es uno que tenía que ver con conformación de habilidades cognitivas en Indonesia entonces ustedes pueden ver algunos elementos como los que habíamos hablado este es el mismo modelo que yo estoy tratando de mostrarles que es el modelo de TEP un título unos highlights hay uso de cuando tengo que describir algo por ejemplo aquí se quería describir los tipos de inteligencia que eran una de las de las medidas que se usaban en el paper no lo describo con un texto lo puedo describir con una infografía para hacerlo más entretenido y aquí las implicancias de política entonces las hago también con una infografía entonces los key findings bien directos yo puedo leer los key findings en bullets no muy largos que sean precisos otra forma más extrema de 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 hacer un policy brief es este mismo y tomé este ejemplo porque bien interesante ellos hicieron un esfuerzo este grupo hizo un esfuerzo bien importante de transformar incluso esto en esto otro este es el mismo policy brief entonces claramente aquí hay una cosa mucho más visual para otra audiencia para una audiencia con menos capacidad de lectura y por lo tanto o una audiencia más juvenil no sé cuál será la audiencia aquí pero claramente está la misma información pero puesta de una manera mucho más visual y un trabajo mucho más potente en ese sentido entonces esto también una alternativa de policy brief muestra que puedo tener dos uno para una audiencia un poquito más más académica quizás para para alguien que está en un ministerio por ejemplo y esto puede ser para una audiencia aún más general y lo último otro modelo son policy brief que tiene el banco mundial que son un poco más largos aquí hay un policy brief sobre sobre la situación de las mujeres la niña adolescente en Zambia estos policy brief tienen seis páginas son un poco más largos ustedes pueden ver pero tiene elementos comunes hay elementos que sí debiéramos mantener que son el uso el uso por ejemplo de herramientas visuales infografías artográfico harta presentación de información de manera visual ok esto es un poco largo creo yo como para el modelo que debiéramos tener aquí en COES en mi opinión pero es otra alternativa y finalmente les dejo les voy a poner en el documento algunos recursos adicionales ahí está el link a PEP de donde yo saqué esta información y ahí hay una serie una serie de de policy brief un montón que los pueden revisar ustedes si quieren ver experiencias y hay alguna otra del banco mundial la organización mundial de la salud grupos de que son grupos que hacen policy advocacy que también sienten su propio modelo para hacer policy brief ok hasta acá es mi presentación no sé si hay preguntas sobre una otra pregunta sobre este modelo de hacer notas de política pública yo tengo una pregunta sí hola bueno gracias por por la presentación mi duda es yo no bueno yo no conozco mucho esto de de los espacios en los cuales se presentan los policy brief entonces mi pregunta es en qué tipo de qué qué tipo de audiencia existe o en qué tipo de espacios o a quién va dirigido este policy brief mira a ver yo creo que esa pregunta quizás tiene dos dos partes una es que depende de cuál es la audiencia a la cual tú quieres mostrar tu trabajo de investigación ¿ya? nosotros se la queríamos mostrar por ejemplo a gente del Ministerio de Educación a gente del Ministerio del Trabajo esas eran porque son las dos áreas hay una política nuestro trabajo decimos este policy brief era un trabajo que mezclaba una veía el impacto de una reforma educacional sobre mercado laboral entonces hay dos grandes audiencias que queríamos llegar entonces una vez que uno hace el policy brief la gracia que tiene es que tú se lo puedes enviar no le envías el paper yo no tengo que enviar el paper a su secretaria o al subsecretario o al ministro o al jefe de una división no le envío mi paper porque no se va a leer el paper entonces le puedo enviar el policy brief le puedo decir mira nosotros estamos trabajando en esto nos gustaría conversar con ustedes respecto a este tema hemos hecho un trabajo y aquí hay un resumen que tú puedes ver donde vas a ver lo que estamos haciendo pero no se tiene que leer el paper el paper no le interesa no tiene tiempo para leerse 50 páginas o 20 o las que sean entonces yo le puedo enviar directamente y así como a él a múltiples audiencias yo puedo es como mi tarjeta de presentación es la tarjeta como de presentación de mi trabajo si alguien se interesa me va a pedir el paper pero puedo entrar con con este documento en vez de que tener que entrar con mi paper y además es un buen ejercicio porque me va a permitir si yo si lo hacemos nos permite a nosotros mismos tener una suerte de discurso mucho más enfocado mucho más claro mucho más directo al cual hablarle a mi audiencia porque si no en general tiendo a pensar acerca de mi trabajo y pienso en cómo lo presento en una audiencia académica y me doy vuelta y pienso a aplicar la metodología y la audiencia no está preocupada de eso entonces también un buen trabajo un ejercicio interno para nosotros de poder tener un discurso consistente una idea clara de qué es lo que estoy haciendo y cómo entrar a una audiencia no técnica cómo le envendo mi idea a una audiencia no técnica cómo le cuento mi idea ahora otra parte de la pregunta puede ser bueno dónde lo pongo esto qué hago o lo puedo hacer físicamente lo puedo mostrar físicamente sí lo puedo imprimir lo puedo entregar entonces si tengo si hago una reunión con gente relevante lo puedo tener impreso y lo entrego y lo doy o lo tengo colgado en mi página o en redes sociales etcétera entonces también es una forma de mostrar lo que estoy haciendo Matías yo propongo lo siguiente porque a ver sé que tú tienes preparada una actividad para que realicemos ¿ya? después de eso nosotros vamos a tener un espacio también para presentar como ESICOES la estrategia de las publicaciones desde la unidad y también vamos a tener un espacio final para las preguntas yo propongo que vamos a la actividad práctica ya que estamos en taller en enfoque taller ¿ya? si te parece me parece oye la actividad que yo les tenía preparada es bien sencilla la idea es que armemos unos grupos de dos o tres personas y cada uno tome un artículo un trabajo que ustedes tienen y conversan de cómo transformar el título cuál sería el título del policy brief que ustedes escribirían o sea que tomen un trabajo que tiene un título probablemente que no es muy bonito y vean cuál sería conversan entre las personas que van a estar en el grupo cómo podrían escribir un título atractivo para un policy brief ¿ya? entonces podemos crear grupos no sé si yo puedo crear grupos aquí o no o Tomás quizás es quien tiene que crear los grupos sí quizás podemos hacer yo haría grupos de tres personas quizás podemos hacer de tres personas sí tres o cuatro personas ¿ya? ahí está disponible para hacer los grupos por si acaso ya ahí Matías lo puedes hacer tú entonces a ver ¿puedo hacer grupos donde puedo voy a dejar todavía no tengo la herramienta fíjate de crear grupos no me aparece sí Tomás ¿lo puedes crear tú? Tomás o Camila ¿están ahí? aquí estoy estoy ya gracias bueno mientras tanto no sé si alguien tiene alguna pregunta que vamos a usar el tiempo para para conversar los que tengan preguntas puedo hacer yo una pregunta Matías modesto sí mira sí soy modesto gallo y yo te quería preguntar sobre cómo se presenta uno porque uno efectivamente yo te encuentro mucha razón en lo que dices uno va con sus libros con sus papers y muchas veces cuando llegas a las instituciones yo he trabajado mucho con el Ministerio de la Cultura y al cabo de los años claro mi trabajo ha evolucionado yo estoy más orgulloso pero se ha ido cortando la relación porque yo creo que no nos hemos entendido entonces para que la relación se sostenga en el tiempo porque el trabajo que ellos hacen es muy interesante yo también creo que el mío es muy interesante pero cómo crees tú que debe presentarse uno frente al policymaker para tener una relación muchas veces trabajando en la misma área no haciendo cosas distintas pero realmente los énfasis son muy diversos entonces a veces muy diferentes irreconciliables yo diría pero bueno solo si podías decirnos algo de cómo enfrentarse frente a ellos mira yo te voy a decir cuál es mi opinión porque también creo que no hay una respuesta única a tu pregunta mi opinión es que en realidad los que tenemos que hacer el esfuerzo somos nosotros el policymaker no lo veo como interesado en cambiar su perspectiva nosotros son los que vamos a tener que ajustarnos a ellos y para eso entonces nosotros tenemos que hacernos más sensibles más abiertos a lo que ellos están buscando ellos tienen una cosa lo que quiero decir es que uno prepararía por ejemplo un currículum específico para cuando envías un email y ellos se preguntan pero usted qué hace uno prepararía un currículum específico para presentarte frente a un policymaker en lugar del currículum académico normal o sea haría algunas adoptaciones si yo creo que yo creo que para presentarse si hay que hay que hay que hacerlo menos técnico también nuestro currículum mostrarle al policy al policymaker que uno sabe sabe del tema pero sin tanta credencial hacerlo hacerlo más más práctico mostrarle que lo que nosotros hacemos es tiene aplicación práctica algo en la misma línea que de lo que dice Modesto yo te iba a preguntar por el tema de como es algo más metodológico o sea porque claro está esta idea que uno tiene que mirar dónde están los intereses o sea dónde están los actores levantar sus intereses su mirada y me pregunto si para alguien que hace esto parte de su quehacer como investigador es parte de la metodología no sé me imagino definir que va a haber entrevista o reuniones de trabajo con esta persona o quizá hay una primera presentación de resultados con la intención de que sea policy brief pero en esa presentación de resultados te dan feedback no sé cuál te puede servir para afinar el lenguaje entonces eso como es metodológico como esto se como es parte del proceso ¿no? también Paula decía al principio como que esto puede estar desde el principio de la investigación desde que se define entonces sí parte efectivamente si parte del proceso debía ser estar en comunicación con los policy makers en este proceso o sea que yo le voy contando lo que voy haciendo voy conversando con ellos voy organizando eventos de cualquier tipo donde me estoy juntando con ellos y estoy en conversaciones de hecho parte de hecho efectivamente parte de la estrategia de PEP de este proyecto donde que les mencionaba tiene una parte es un es apoyar a los investigadores a que hagan contacto con los policy makers ¿no? entonces no es solamente no es solamente me siento y hago mi investigación sino que estoy en permanente en permanente contacto y conversación con los policy makers relevantes ¿no? cosa de ir estableciendo una relación y en algún momento hacemos por ejemplo un evento juntos ¿no? entonces en esa conversación uno va aprendiendo de ellos qué es lo que les importa va aprendiendo de su lenguaje va aprendiendo de sus preocupaciones y al final uno puede terminar entregándoles parte el policy o el trabajo mismo pero efectivamente lo que tú dices es cierto uno debería tener una comunicación que parte de la estrategia de investigación o sea parte de la estrategia de difusión es tener contacto con los actores relevantes eso debería ser parte de la estrategia del trabajo mismo del trabajo de investigación mantener un contacto con los actores relevantes ¿sí? de ahí uno va aprendiendo el lenguaje de ellos y puede ir haciendo los ajustes que dices tú efectivamente gracias ¿Matías? sí Tomás hola Ernesto López ¿cuál es la diferencia entre una nota de prensa y un policy brief? bueno la nota de prensa en general es más corta el policy brief pues dos páginas en general los periódicos no te van a hacer son como un reportaje en un periódico tener un documento de dos páginas tú ves los reportajes tampoco hay elementos como un highlight tampoco muchas veces a veces no puede que no haya un gráfico entonces en el reportaje quizás tú tienes una tú estás contando una historia o una parte de la historia de tu de tu de tu de tu investigación a veces puedes contar el caso de una de una persona dentro de tu investigación y no todo y eso lo pone en el contexto de tu investigación global el reportaje yo creo que está más guiado desde el punto de vista de la gente de comunicaciones y eso eso debiera ser algo que la gente de comunicaciones te pueda hacer un reportaje de tu de tu trabajo el policy brief viene desde de ti desde nosotros hacia la comunidad yo lo veo esa es la diferencia el reportaje viene alguien del área de comunicaciones y me saca la información y la presenta desde la perspectiva de alguien de comunicaciones aquí nosotros estamos tratando de ir hacia la comunidad con nuestro documento Matías tenía una pregunta Carolina si es que hay alguna diferencia cuando uno está pensando en cómo armarlo sobre todo en la parte como del core del policy brief al estar orientado a los policy makers o a los políticos porque los políticos también hay un lenguaje ahí distinto entonces y que cómo se aborda si es que uno quisiera orientarlo hacia ese tipo de audiencia mira lo más importante lo que dices tú es que efectivamente hay que tener claro la audiencia y la audiencia es distinta cuando yo quiero llegar al político que al policy maker entonces yo tengo que definirlo de antemano tengo que tener y quizás si quiero como les decía voy a tener que tener dos policy briefs uno para la audiencia política y otro para la audiencia un poco más técnica para el policy maker depende del lenguaje va a depender del contexto del área donde tú trabajas que puede ser distinta a la mía pero pero sí digo el rescato de lo que tú dices que tengo que tener muy claro a quién le estoy hablando por ejemplo el que nosotros hicimos no le estábamos hablando al político le estábamos hablando a alguien de policy maker porque tenía tiene algunos elementos tiene algunos elementos un poquito más técnicos no es técnico pero no le estoy hablando desde un punto de vista arriba más global político estaba hablando más desde un nivel un poco más técnico pero pienso por ejemplo en todo cuando se discuten leyes entonces senadores diputados en distintos momentos las discusiones de leyes de poder llegar ahí con información yo sé que claro ahí operan otras lógicas también después de sus propias votaciones pero pero a ese momento de poder entregar buena información en esos procesos de discusión yo creo que la clave en el caso de lo que tú estás diciendo si uno quiere por ejemplo influir en en el en el tema de discusión de legal de leyes es ofrecerle o está en la implicancia ofrecerle qué es lo que qué es lo que le ofrezco yo o sea qué es lo que él debiera sacar de mi investigación y estar representado en una ley cuáles son las recomendaciones eso es lo que le va a importar a a a a ese tipo de político que yo le diga qué debiera estar en la ley o qué cosas debiera enfocarse en la ley y creo que ahí entonces siempre la recomendación es tener como recomendaciones claras en la implicancia matías acá ignacio una duda que me queda que me aparece frecuentemente en estos en este desafío como de traducir la investigación a a policy brief es como cómo no hacer cómo evitar que lo que derive de todo este ejercicio quede como muy trivial o sea le saco el aspecto metodológico le saco la discusión con la literatura le saco y de repente me quedo con una conclusión o unos puntos que son como mira parece que no es tan relevante entonces no sé si si tienes algún como mecanismo o buenas prácticas que uno podría establecer de ir tal vez como dialogando con con gente de comunicaciones o de o más vinculado a políticas públicas como para que al final el resultado no no quede tan diluido no sé si bueno de entender sí precisamente esa es mi recomendación lo que tú dices esto es como hay que trabajarlo con alguien del área de comunicaciones porque uno es el experto en este tema en toda la parte técnica el nivel del lenguaje menos para pasarlo al nivel de un lenguaje de una audiencia más general entonces ahí necesito el feedback de alguien del área de comunicaciones entonces y eso fue lo que nosotros nosotros hicimos lo pasamos había alguien que nos que nos ayudaba del área de comunicaciones de pep y hicimos varias iteraciones mandábamos uno y nos decían no esto está muy técnico no se entiende esta frase explíquenlo de otra manera por qué no lo ponen así por qué no lo ponen de una manera como en vez de una en vez de una afirmación como una pregunta entonces se requiere alguien del área de la área de las comunicaciones que nos pueda dar este feedback del punto de vista de una audiencia que no entiende la parte técnica pero que sí pueda entender las conclusiones que pueda entender el problema darse cuenta de cuál es el problema relevante cuáles son las preguntas y cuáles son las conclusiones entonces sí mi recomendación es estar esto no lo puedo hacer solo o sea la probabilidad de fallar es alta si lo hago solo entonces tengo que tener una iteración con gente que no es de mi área técnica una consulta acá Miguel ¿me escuchas? Sí mira bueno por lo que tú dices este es un es un instrumento muy contingente muy contingente que porque además los escenarios cambian cuando hablamos de política los escenarios cambian muy rápidamente ¿no? se mezclan entonces bueno hasta qué punto uno tiene también hay una cuestión ahí un poco ética de no tratar de de como caer bien digamos de como abandonar un poco las ideas fuerzas que uno tiene y cuando cuando este mundo está en cambiante digamos ¿verdad? sobre todo en el ámbito de la política cuando es en el ámbito más de las instituciones ONG qué sé yo es distinto pero estamos hablando de la política acá de la cuestión contingente a propósito de Carolina que hablaba por ejemplo en el Congreso que de repente hay hay políticos que un día están votando una cosa y el otro día están votando otra cosa y parece que los argumentos de fondo no importan mucho bueno por eso yo al final no sé si ya no estoy compartiendo pantalla me parece ¿cierto? yo les ponía que 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 la recomendación que en las conclusiones al final lo último es que yo me tengo que ceñir a lo que si somos académicos uno cree en la evidencia la evidencia ya sea teórica o la evidencia práctica ¿ah? entonces mis recomendaciones mi discusión debiera estar basada en hallazgos por lo tanto el problema que tú estás planteando debiera desaparecer en el sentido que yo voy a plantear lo que yo lo que yo sé lo que mi evidencia está diciendo le guste o no al policymaker lo que yo estoy diciendo pero yo le estoy proveyendo evidencia para que él pueda tomar las decisiones correctas no le estoy diciendo qué es lo que tiene que hacer le estoy diciendo qué puede aprender de lo que yo aprendí en mi ejercicio académico entonces le estoy ayudando y eso para mí responde lo que tú estás diciendo no es acerca de decir lo que decirle lo que él quiere escuchar o lo que es políticamente correcto o deseable del momento es qué es lo que hemos aprendido de mi trabajo y qué es lo que yo le puedo ofrecer a la comunidad en mi investigación que dediqué muchas horas aprendí ciertas cosas ahora se las ofrezco a la comunidad esto es si quieren la toman si no no hay problema pero no le voy a decir cosas que no vienen de evidencia y eso es lo que yo creo que hay que mantenerse permanentemente en nuestras comunicaciones debieran venir de la evidencia no de lo que creemos sino que de lo que es real bueno Matías visto que hay muchas preguntas también había alguien más que había levantado la mano al final bueno quizás es mejor que nos concentremos en estas preguntas el ejercicio creo que lo podemos hacer después cada uno de manera individual de manera que también dejamos un tiempo para presentarles cuál sería la propuesta de la estrategia digamos de publicaciones de COES con este enfoque ya queremos tener un tiempo para poder entregarles esta información que creemos que puede ser también útil porque hemos hecho una búsqueda también en términos de revistas de sitios donde podemos encontrar también el acceso a digamos a fuentes en las que podemos con las que podemos trabajar y a las cuales podemos también enviar nuestros reportes y también las notas de política pública de COES mismos que queremos también presentarles pero antes de eso había alguien que había levantado la mano Sí Hola soy Héctor Héctor Ríos Sí Quería hacer una consulta más bien cuál es la recepción que tiene el policymaker en base a la experiencia de Matías y cómo el policy brief opera en el proceso de la política pública porque suena como que en el fondo yo puedo compartir el policy brief pero la recepción o el rol que va a jugar en la política pública no necesariamente está porcentado por decirlo así o sea el esfuerzo que uno hace finalmente en construir el instrumento del policy brief finalmente cómo después ingresa en el proceso que obviamente está sujeto a muchas transformaciones porque en el fondo si el argumento es la evidencia qué rol juega esa evidencia en la política pública eso mira mi experiencia es que el policy brief no es la panacea no resuelve todos los temas pero es una ayuda de nuevo es una forma de entrar bastante didáctica a llevar lo que yo sé a un nivel de una audiencia más amplia que no es académica recordemos que el policy maker la gente técnica pueden ser técnicos pero no están en la academia nosotros estamos en la academia pero y vivimos en otro mundo pero ellos están en otro mundo y es una puerta de entrada es una forma de entrar pero es parte de toda una estrategia que si yo quiero afectar la política o la o el policy tengo que tener una estrategia mucho más amplia que el policy brief tengo que estar en permanente contacto con los policy makers tengo que estar involucrado con ellos trabajando con ellos entonces esto es una parte solamente no es la solución pero yo creo que es una buena forma de visualizar lo que estoy haciendo nuestro trabajo nuestro paper es una parte y esta es otra que nos ayuda tampoco creo que es la única esto como les dije puede servir de insumo para que uno genere una columna de opinión o un reportaje puede ser insumo para otras cosas para enviar twitters uno podría twittear acerca de alguna sus highlights y ponerlos en twitter o sea podría sacar cosas a partir de esto pero no es la única cosa o sea no creamos que esta es la solución a los problemas que tenemos los académicos de estar aislados en el mundo no no lo es pero yo creo que es una herramienta útil vale la pena creo dedicarle un poco de tiempo muchas gracias Matías yo creo que ahora podríamos dar paso a presentar la estrategia de publicación también podemos incluir un par les voy a presentar un breve PPT que tenía preparado ¿me escuchan bien? ¿sí? Sí Camila hasta ahora bien sí sí ya súper súper gracias es probable que también va a continuar con la presentación en caso surge también como en el contexto de uno de los proyectos que nos propusimos como unidad para apoyar y promover las publicaciones y las investigaciones dentro de COES con un enfoque aplicado desde la conexión social y también desde la incidencia y en esta propuesta hemos preparado un documento breve en donde abordamos aspectos sobre qué es investigación con enfoque ESI y tratamos de abordar y definir cuáles son estos ejes de la unidad abordamos también cuáles son los ejes las recomendaciones para realizar publicaciones con impacto y presentamos un paso a paso para identificar revistas de interés en un buscador entonces aquí también me gustaría señalar cuáles son o qué son las investigaciones con enfoque ESI estas investigaciones deben ser declaradas como proyectos académicos con un especial énfasis en el uso de un enfoque aplicado o al menos eso también es lo que nos hemos propuesto promover comunidad además tienen que ser investigaciones con un especial énfasis en la conexión social en donde se genere confianza y también se promueva la participación de actores sociales para resolver problemas y estos proyectos también tienen que manifestar un compromiso por llevar a cabo de evidencia y recomendación lo señalaba Matías a través de los policy briefs o de las notas de política pública que queremos promover en COES los ejes transversales de la unidad son evidencia conexión social e incidencia y como equipo también nos propusimos promover y potenciar estos ejes por eso el MAS dentro de las recomendaciones también que señalamos en este documento ponemos especial énfasis en la producción de notas de política pública que será una serie de documentos de difusión científica que queremos invitarlos a escribir por lo mismo también nos interesaba mucho este taller y agradecemos nuevamente la ayuda de Matías porque con estas notas de política pública queremos hacer nuestra propia versión de policy brief para COES en donde a través de estos documentos podamos proveer de evidencia de resultados de investigación de relevancia para la resolución de problemas sociales y también para mejorar la toma de decisiones pero además en esta propuesta o estrategia de publicaciones queremos presentar un especial apoyo a la producción de policy papers por esto identificamos un listado de revistas indexadas y policy brief que vamos a dejar a disposición en el documento que les vamos a enviar a través de un boletín público y también a sus correos a las personas que se inscribieron en donde va a ir un poco más detallado también en qué consiste esta estrategia como también mencioné preparamos un documento para señalar cuáles son las recomendaciones para escribir notas de política pública acá señalamos qué es una nota de política pública cuáles van a ser los criterios para esta serie de documentos que queremos levantar desde COES y también será enviado en conjunto con el material de apoyo a partir de este taller y acá también les muestro la identificación de revistas que pudimos hacer aquí tomé cuatro en particular pero en detalle en el documento y este listado fue hecho a partir de la búsqueda en dos plataformas primero en el buscador de voz a través de distintos filtros relacionados a ciencia política economía administración pública y otros y otros y otros y también en el buscador de portáticos académicas chilenas camila quizás si apagas la cámara a ver estamos con sociales economía y administración para también hicimos y acá presentamos algunos voy a camila estuvimos dificultad escucharte estamos con dificultad en escucharte sí a ver veamos ahora si con tu cámara apagada te podemos escuchar mejor en esta última parte no te hemos logrado escuchar pero si quieres ir avanzando a ver bueno de todas maneras a ver se escucha bajo se escucha muy bajo bueno si les parece o sea prácticamente camila ya está terminando yo voy a compartir pantalla de lo que les faltaba por decir ya básicamente ustedes están viendo mi pantalla en este momento bueno básicamente acá está el listado como decía camila vamos a entregarles este material ya que hemos hecho especialmente para poder facilitar que ustedes lleguen a estas revistas a través bueno este es un digamos un primer acercamiento en términos de publicadores y espacios para la publicación de policy brief lo que es importante es que nos quedemos un poco con este con este con esta idea digamos tenemos distintos documentos el primero es el lineamiento teórico de SICOES desde donde definimos lo que entendemos por evidencia conexión incidencia la posibilidad de encontrar también otro documento con cómo escribir notas de política pública especialmente elaborado por COES que tiene la estructura y ejemplos todo esto también se los vamos a mandar y vamos a estar haciendo una primera convocatoria una primera call para notas de política pública SICOES en las próximas semanas y después una estrategia de publicaciones SICOES dentro de las cuales está esta identificación y este documento con identificación de revistas descripción de requisitos etcétera más allá de estos documentos quedamos totalmente abiertos también como unidad a lo que ustedes vayan manifestándonos en términos de necesidades y le paso la palabra a Luis ya para ir cerrando este primer taller hola como están todos me tuve que mover entre medio del taller porque tenía que llevar un hijo al médico así que ando acá en el auto pero ahora estoy frenado y estacionado me escuchan bien ¿no? ya perfecto no mira quisiera agradecer mucho a Matías por el taller y las ganas que tuvo de participar en el taller y compartir su experiencia un agrado lo que mostró y ciertamente que tenemos que empezar a hacer toda una traducción a qué es lo que significa ¿no es cierto? estas notas de política pública en la cultura nuestra en la cultura chilena y cultura latinoamericana que es diferente a la cultura más norteamericana y ciertamente al hemisferio norte cuando inclusive cuando uno habla ¿no? del el policy maker ¿no es cierto? el hacedor de política pública cuando uno hace la traducción al que lo que es eso en Chile el cristal cambia y yo creo que eso nos pone por delante muchos desafíos pero buenos desafíos y digo buenos desafíos porque con Paula y todo el equipo y todos los académicos investigadores que están en ese cohes ¿no es cierto? colaborando estamos convencidos que tenemos un potencial muy único del punto de vista no solamente individual o de los equipos de investigación sino que desde las ciencias sociales ¿no? ¿y por qué digo desde las ciencias sociales o por qué hablamos desde las ciencias sociales es porque creemos que esto de evidencia conexión e incidencia es un paso sumamente necesario que como académico como universidad como centro de estudio tenemos que dar para nuestro país es necesario establecer estos puentes es necesario que nuestro lenguaje se convierta en un lenguaje que sea entendido por todos tanto en forma como contenido ¿no es cierto? en forma como fondo es muy importante el valor que nosotros tenemos de nuestras investigaciones de todo el tiempo que dedicamos los recursos que dedicamos todas las colaboraciones que tengamos que también haya la posibilidad existe la posibilidad que hay gente que le interesa la pueda ver la pueda comprender y la pueda utilizar y ese es últimamente el llamado que hacemos el llamado de ESI es un llamado a fomentar la utilización el entendimiento la comprensión la colaboración y la difusión de nuestros hallazgos y de nuestros esfuerzos desde la academia y yo creo firmemente y creemos firmemente que eso es una necesidad de nuestra sociedad es decir hoy en día no podemos tener una sociedad en la cual la academia se mantenga hermética sino que tiene que tener la capacidad y la porosidad de comunicar y de sacar adelante estos conocimientos que tenemos y estos grandes aportes que tenemos y creemos que un Fondav como COES con un aporte del Estado tiene en sí no solamente la capacidad sino que inclusive y aquí ya un poco más a título personal ¿no es cierto? la necesidad ética de también hacer este esfuerzo y este paso que lo estamos plasmando a través de ESE para mí es un placer tremendo hoy día dar con lanzado como oficialmente ¿no es cierto? rompiendo la champaña ahí en el buque de lo que es la unidad de ESE porque creo que marca el desafío de COES en este segundo periodo del centro marca también lo que va a ser el futuro de las ciencias sociales en Chile no tengo ninguna duda de eso las ciencias sociales tienen que tener estos puentes de comunicación ya los han tenido obviamente no estoy diciendo que no pero aquí lo estamos tratando de instaurar y lo vamos a instaurar de una manera muy provocativa muy entusiasta con entusiasmo muy grande muy importante en ese sentido y obviamente para tener al fin y al cabo una sociedad y un país mejor que es lo que todos estamos buscando a través de las mismas investigaciones que hacemos no me quiero alargar mucho más que eso con estas palabras de cierre agregar nuestro agradecimiento con Paula a todos los académicos que están conformando el grupo de ESE cualquier otro que quiera incluirse también feliz de incorporarlo manifiestense entusiasmense y vengan un muy muy especial agradecimiento a Tomás y también a Camila han hecho un esfuerzo enorme como que ellos van mucho más adelante que con Paula y yo nosotros tenemos que ir trotando agarrándoles el ritmo están con un entusiasmo increíble y me encanta eso nos encanta con Paula eso de poder contar con este equipo formidable y gracias a todos ustedes por este tiempo es un tiempo de pandemia todavía obviamente un tiempo en que estamos con muchas cosas en pantalla clases investigaciones así que muchas gracias a todos y cada uno de haberse dado estos minutos más que minutos no es cierto horas y tanto de poder estar acá y compartir compartir su tiempo un tremendo regalo para nosotros muchas gracias un honor gracias Luis gracias Paula muchas gracias 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 a todas a todos y también bueno vamos a estar haciendo un boletín para mantenernos conectados así es que manténganse también en esta en esta sintonía como dirían los locutores radiales no se pierdan de esta sintonía gracias nuevamente chao a ustedes gracias